Para nadie es un secreto que el famoso ex futbolista inglés David Beckham ha mantenido por largos años una cercana relación con la familia real británica, siendo en tiempos anteriores muy cercano a los duques de Sussex, Harry y Meghan, e incluso tuvo un trato cercano con la fallecida reina Isabel, cosa que ahora Beckham trata de replicar con el actual monarca el rey Carlos III. Recientemente, a finales de octubre, se sostuvo una discreta reunión celebrada entre el rey y Beckham en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, donde ambos hablaron de proyectos de labor social que juntos pretenden desarrollar a futuro. Por tal motivo, el rey lo ha nombrado como embajador de la fundación del rey Carlos III. La organización benéfica de King's Foundation está destinada a apoyar la artesanía tradicional y el mundo rural. Al aceptar este papel, Beckham trabajará para apoyar una serie de causas, incluyendo la educación, el deporte y la salud en las zonas rurales del Reino Unido. Junto al anuncio, se han divulgado una serie de fotos en las que se ve a Beckham y a Carlos III por los jardines de Highgrove, la residencia de campo que tiene el monarca en el condado de Gloucester, al oeste de Inglaterra. David Beckham es el primer embajador nombrado por la organización benéfica desde que Carlos fue coronado en mayo de 2023 y su designación aumenta para algunos las especulaciones de que el sueño del exfutbolista de ser nombrado caballero podría convertirse en realidad. Ya en el 2003 recibió de la reina Isabel la medalla de la orden del imperio británico. La buena relación entre el monarca y el excapitán de la selección inglesa es muy bien conocida. El año pasado se demostró cuando tanto él como su esposa Victoria fueron invitados a la coronación de Carlos. Por motivo de la coronación del rey, los Beckham le regalaron al nuevo monarca un frasco de miel de sus propias abejas, una afición que David Beckham dejó ver en su serie documental de Netflix. El rey que posee colmenas en sus jardines reales bromeó con Beckham de que tenían que hacer un intercambio de mieles. Además, el rey y los Beckham son prácticamente vecinos, pues el matrimonio tiene una propiedad a pocos kilómetros de Highgrove, la cual es la residencia favorita de Carlos y Camila. Beckham y su familia son súper monárquicos. Cuando fue el fallecimiento de la reina Isabel, el futbolista realizó la extensa fila para entrar a la capilla ardiente donde descansaban los restos de la ex monarca. Vestido de traje, con una boina negra y paraguas, indispensable para el clima de Londres, Beckham se unió a las 2 de la mañana a la fila y logró entrar finalmente alrededor de las 3 de la tarde. Ya sin la boina puesta, el futbolista se mostró visiblemente emocionado dentro de la capilla ardiente. Explicó que había ido a hacer la fila en la madrugada con la esperanza de evitar, con la esperanza de evitar el momento de mayor ajetreo, pero que su plan había sido frustrado. Recordó que su momento más especial con la ex reina fue cuando recibió de sus manos la distinción de la orden del imperio británico. En ese momento fue acompañado al palacio de Buckingham con su esposa Victoria y sus abuelos, que eran fanáticos de la realeza. ¡Super arty, super holic!